Hola, buenos días a todos nuestros amigos y amigas de Sabada Su Familiar. Yo soy Ana y les voy a estar presentando el Sabías... ¿Sabías qué? La jardinera central del lago de la Alameda Zaragoza tiene el contorno de la República Mexicana. Vamos a ver esta imagen. ¿Ya la checaste? Recuérdalo bien y di que lo viste en Sabada Su Familiar. Ahora me encuentro en una de las principales calles aquí del centro, que es la calle de Victoria. Como ustedes ya lo saben, esta calle fue remodelada el año pasado, así es que no tiene mucho y vamos a ver. Y no se muevan, seguimos aquí en Sabada Su Familiar. Y seguimos aquí en el Sabías qué. Ahora me encuentro aquí en la Biblioteca Central de la Alameda Zaragoza, que se llama Musquiz Blanco, que fue inaugurada el día 6 de junio de 1948. Vamos a ver. Y en 1984, la actual Biblioteca Pública Municipal, profesor Manuel Musquiz Blanco, fue inaugurada por el gobernador Raúl López Sánchez. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Ya hemos aprendido algo más aquí de nuestra ciudad, Saltillo, Coahuila. Y ya saben, digan que lo vieron primero en Sabada Su Familiar. Gracias a todos, gracias a Alejandro Carrión, que está detrás de cámaras.